Bon Tempo para meterla buscando el poste derecho entonces seguramente de Caranta Caranta que por ahora se refugia, no, en el medio del arco, ni para un palo ni para el otro Cinco hombres en barrera, Martínez se fue y entonces le quiere pegar a Bon Tempo Atención con Cruzener, le dio palo, gol González, gol González, golazo, golazo, golazo de Quilmes Arnando González, espectacular, tiro libre, violento, golazo cuando Cruzener me parece que no sigue más, no puede ni caminar Remató Arnando González, qué golazo viejo, regalito de Acevedo, Quilmes uno, Central cero, en cuarenta Becker por Medina, yo haría el cambio, pero lo pongo a Becker casi de puntero derecho amigo Un poco más arriesgado, yo desarmo el doble 5 adentro a Becker para jugar suelto y Acuña por Medina a la derecha También, también puede ser, ahí está Medina poniendo la pelota para Niel, Niel que llega a primera atención El arquero trabó, cuando Martínez, abre un gol, abre un gol, abre un gol, abre un gol El centro que vino, ¿quién lo hizo?, ¿quién lo hizo?, ¿quién lo hizo?, Abreu Abreu, sí señor, Abreu de zurda, el centro que vino el arquero, que fue a buscar una pelota a Martínez Que se la peinó hacia atrás, salió cuenta a Niel, la fue a pelear, saltó, molestó, llegó el rebote Y Abreu, y Abreu, y Abreu, loco, loco, loco En el minuto 3 se dice, central y Quilmes, 1 a 1 Va a saltar con Toro Barrientos, gana Musto, se quedó con la pelota Dejó el balón para Becker, encara Becker, 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 gran pelota En el área, tiene cachete, remató, tapó el arquero, tapó el arquero, qué pelota de gol Le metió Becker en la primera, tapó el arquero con los pies, el cuerpo vencido El cuerpo en el piso, y con los pies, agó el grito de gol, y chito central Llegó delgado, centro, todo, remató, gol, 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 gol ¡Gol! Pero qué digo gol, golazo, che, golazo Del chelo, delgado, del zurdo, al ángulo, remate espectacular, vibrante, emotivo Ángulo, ángulo, para el cuadrito, para el póster Para la hazaña, para recordar toda la vida Hasta los nietos de Delgado van a recordar este gol La clavó en el ángulo de zurdo El Rafa, el Rafa El Rafa Delgado da vuelta el partido 39, central 2 Quilmes 1 Radio, que inevitablemente sería el córner Punta pie de esquina para Quilmes, viene todo, me parece que lo va a tirar Sí, lo va a tirar, sí, le dice el árbitro Cuando estábamos ya en 49, le habrá dado un minuto más Por lo de Caranta, un córner, qué peligro el centro que vino Saca la defensa, le cae el remate, tapó con lo justo Becker Tapó Becker, otro remate, tapa Nery Domínguez Insiste, va Nery Para Abreu, Abreu, que la picó Y se va, se va, se va, se va el cachete Lo dejó a Becker Becker para el cachete, Tomás, se ve lo cachete Goool 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 Los fíbeos central La sabia fresca La sangre joven Los caras socia Becker, 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 Becker Hizo todo fácil, hizo todo simple Y Acuña termina de una manera impresionante Definiendo cuando los agentes de la policía se tienen que pelear con el banco de suplentes de Quilmes Señores, victoria canalla sobre el final cachete pone Central 3 ¡El Besuro! Y lo relató Nelson, el Príncipe Rainero.